¿Quién de su pecha está pidiéndole a Quiereme de intenso, compadre? ¿Entendé? Vamos, claro que sí. Vamos a pidiéndole a Quiereme para... Mi compadre, Ringo Dieras es una de las canciones preferidas de él, yo sé que... Y la va a cantar con nosotros, compadre, también la que está ahí en la casita. ¡Si ama a Quiereme! Cuéntame, compadre, Frank. Ahí va, dice. Para Luisita, amigo, que está en España. Hay una de ahí, con la otra, con la otra. Dime que te quiero, mami, como a nadie, como, quiero tenerte en mis brazos y cuidarte siempre, siempre, siempre. Tengo el tomate de limón, quiero caminar contigo y contarte de mis sueños. Y que vives en ellos siempre, siempre. No te confío, que te pedan, que me irán. Tengo como un mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas. Solo que te quédame y te daré mi curso sin medida Solo que te quédame, te curaré y me aclarará sin vida Solo que te quédame, te quédame y te daré mi curso sin medida Solo que te quédame, te quédame y te curaré y me aclarará sin vida Si me quieres te aprovecharé toda la vida contigo Me tomaste bien para que camine contigo y contarte de mis sueños Y que vives en ellos siempre, siempre Me formaste bien porque te quédame y te quédame que te quédame. Solo te quédame y te quédame y te quédame, te quédame y te quédame y me aclarará sin vida Solo quédeme, quédeme, quédeme Te daré mi corazón sin bebidas Solo quédeme, quédeme, quédeme Te curaré y me curaré las ideas Si me quieres te prometo estaré Y viviré contigo Solo para la basa Y para el registro de mi compañera ¡Fáralo! A ver Gracias, gracias, gracias ¿A qué chicos vienen a estudios y no aplauden, cabrones?